Música Todo empieza con el Doctor Suculento Strange Que diciéndonos que ha tenido un extraño sueño Y vemos imágenes como de estatuas perturbadas Así como, ay no Y luego vemos así como una ciudad toda Uff Y luego vemos una torre El santo, un santuario, está como Brrrr Y sale Doctor Strange así con una fotografía Así como para Oscar Después vemos a una momia de Guanajuato Gritándole a América Chávez Este personaje que va a estar súper épico de los Youngabanks Y luego se ve que esta momia de Guanajuato Le grita a la mona Y luego vemos a Doctor Strange en su cama Wow, qué épica escena Y luego viene la intro de Marvel Y luego vemos a Doctor Strange Controlando lo que parece ser magia del caos ¿Será que Doctor Strange también pueda controlar esta magia? Luego vemos más de la ciudad destruida Y luego vemos gente corriendo Así como cuando vienen los del cóctel ¡Córrele, vatos! Y luego vemos a Uff 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 Respira Vemos a Wanda Uff Wow Y luego vemos el Santum Sanctorio Que viene una nube Voy a matarlas Y esta nube Uy, qué tenebrosa nube Luego vemos que encarcelan a Doctor Strange De una imagen filtrada Donde podemos ver a los Illuminatis ¿Quiénes son los Illuminatis? Ni yo sé Vean un video Pero luego vemos A Doctor X A Javier De los X-Men De los viejitos No está confirmado Pero pues es obvio Mira, ahí se ve una calva O sea, es obvio que es el Y miren X-Men en el MCU No lo sabía Y eso sería súper épico Wow Espera Qué buena escena Después vemos una mejor escena todavía Un grito de ¡Me corro! Doctor Strange así gritando Cuando se le está partiendo la cara Así como Así como cuando queda tu tía Cuando se pone Botox Así que das de cuenta igualito Y después vemos A Doctor Strange Malo malote Este Doctor Strange Que es muy malvado Porque miren Cómo habla O sea, habla muy raro este tío Y luego dice Las cosas se salieron de control O como diría mi primo el gringo How to control the things Y luego sale una épica escena Uh, Capitana Marvel Bueno, yo creo que es Capitana Marvel Pero sale Y sale peleando con Adivinen con quién está peleando Oh sí, la Bruja Escarlata Capitana Marvel Contra la Bruja Escarlata Ay, no, no, no Qué épico Ah, esta escena sería épica Y luego vemos que la Bruja Escarlata Hace un escudo A ver, empieza a matarme así Y sale una explosión así Toda épica Que te deja los ojos hilos Ay, mis ojitos Pero bueno, es una épica batalla No puedo esperar por verla en el cine Después vemos a este A esta cosa Y después vemos a Wanda otra vez ¿Pero qué creen? Hablando consigo misma Así como cuando yo estoy en el espejo Hablando consigo mismo Pues así se siente Luego vemos que la Bruja Escarlata Se quiera hacer mala O algo así No entendí Y luego vemos una épica escena Que se parece al cómic Donde Wanda es... Y bueno, ya saben Dónde ustedes Entienden Wanda es épica Y bueno Después vamos al final Una cosa de estas No sé quién sea No sé quién es Pero épico Épico Y recuerden que si quieren más videos De este tipo Resumiendo trailers De una manera Bueno, como se le llame Hacer esta cosa Denle like No sé si le llame ¡Gracias! ¡Gracias!